Esto se llama Haciendo Amor, en homenaje a la música del Perú ¡Allá! Esto se llama Haciendo Amor ¡Escúchala! Esto inicia con los tomores ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Súbele pareja! ¡Qué lo! ¡Con la fantasmanía de Hidalgo, Trapatón y TV, Chochito, Bofos, Edu y los Boyles de Amanalgo! ¿Por qué, Cuantito, por qué? ¿Qué hiciste el saldumbo? ¿Por qué se habían de perder mis manos y mis ojos? ¿Cómo dice? ¿Por qué se habían de perder tu amor y mi amor? Nada más jugaron con las chimis Siento en mi alma un gran dolor ¡Otra vez! Pues en mi vida ya no está Anoche soñé contigo Que en Los Ángeles ¡Otra vez! ¡Esa vez! ¡Para ver! ¡Pero desperté! ¡Era pura bobón! ¡Quise dormir! ¡Me morí! ¡Perezé! ¡Ya no me dejaba! ¡Me morí! ¡Esa no se lo dice toda la vida loca! ¡Eh! ¡El Cholo, el Largo, el Gorila! ¡Me morí! ¡Ese Pepe Rico, el Nico, el Flaco, me ha tocado! ¡Yo me muero! ¡Y el famoso sabio! ¡Loco, loco! ¡Si no estás, yo me muero! ¡Te amo! ¡Oye, que es amor! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Estoy solo! ¡Y si tu amor! ¡Súper Coco, los Davies, hermanos Kiris! ¡Que se habían de perder mis manos y mis ojos! ¡Échale el sabor! ¡Adiós! ¡Que se habían de perder mi amor y tu amor! ¡Si en mi alma un gran dolor! ¡Oye, ¿cómo dices? ¡Pues, mi vida ya no está! ¡Otra vez! ¡Te grita! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Puedo me quedarte! ¡Sí, Cate, una vez! ¡Ahí va! ¡Y tu amor! ¡Vamos! ¡Yo me moriré! ¡Me moriré! ¡Si no estás, amor! ¡Si no estás, yo me muero por ti! ¡Si no estás, yo me muero de amor! ¡Si no estás, yo me muero de amor! ¡Oye, qué sabor! ¡Ajá! ¡Si no estás, yo me muero por ti! ¡Si no estás, yo me muero de amor! ¡Vamos! ¡Ajá! Solo vamos a churras ¡Ajá! ¡El Pena! ¡El Borrito! ¡El Choco! ¡El Ocho! ¡El Arqui! ¡Itsen! ¡Carla! ¡Y muy generación para Telles! ¡Dice que complejas con un zapateado de hermanos Kiri! ¡Ajá! ¡Por qué se habían de perder mis manos y mis ojos! ¡Dice porque te venimos a conocer! ¡Por qué! ¡Que Dios y la Virgencita te bendiga! ¡Hoy en ese día! ¡Muchas gracias! ¡En mi alma un gran dolor! ¡Dice con la voz! ¡Pues! ¡De error la vida ya no está! ¡Con la voz de Rona, Cholo, Largo, Tommy, Rico, Flaco! ¡Va a ver! ¡En mi coloro! ¡Vol! ¡Corina! ¡Toda la vida loca y muy loca! ¡Y tu amor! ¡Yo me moriré! ¡Me moriré! ¡Si no estás, amor! ¡Si no estás, yo me muero por ti! ¡Si no estás, yo me muero de amor! ¡Pongale, Luisillo! ¡Pongale! ¡Pongale! ¡Échale! ¡Gámonos! ¡Ahí son los papas! ¡Negra! ¡Negrita! ¡Sale, Luisillo! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Solo me queda! ¡Rima! ¡Qué, qué, qué! ¡Y tu amor! ¡Yo! ¡Esto se llama haciendo amor! ¡Y dice! ¡Me moriré! ¡Abrás! ¡Si no estás, amor! ¡Si no estás, yo me muero por ti! ¡Ajá! ¡Echale el sabor! ¡Esto ya se va! ¡Cumbia! ¡Echo la melodía, la cumbia de Rosita! ¡Continuamos adelante! El destructor del barrio Unifaz... El destructor de Albano... ... El destructor de Albano... Gracias.